Oigan y vamos a cambiar de información porque una de las primeras personas que salieron en apoyo a Carla Sousa cuando confesó que había sido víctima de violación, pues fue Luis Gerardo Méndez y al fin, gracias a las 100 representaciones de su obra Privacidad, pudimos escuchar la opinión del actor de primera mano. Al finalizar la develación por la placa de las 100 representaciones de la puesta en escena Privacidad, logramos cuestionar a su protagonista, Luis Gerardo Méndez, sobre la situación que enfrenta su mejor amiga Carla Sousa, a raíz de la revelación que hizo sobre el abuso sexual de la que fue víctima por parte de un director. Carla es una amiga muy cercana, he estado muy cerca de ella en este proceso y apoyo y respeto muchísimo su decisión de hacer lo que está haciendo y nada más. No me sorprendió porque yo fui una de las primeras personas a las que les contó hace unos meses y nada, me encanta que haya tenido la valentía de hacer esto. Creo que esto es mucho más grande que ella ya, de lo que le pasó. Ella está un poco en el mismo canal y nada, me siento muy orgulloso de ser su amigo y de que haya alzado la voz. ¿Qué le dices a estas voces encontradas que hay ya como siempre en redes sociales, atacando a la misma Carla también por haber alzado la voz y por estar a lo mejor inculpando a una persona? Mira, yo creo que desafortunadamente siempre hay mucha ignorancia respecto a muchos temas, es muy complejo, hay toda una cuestión psicológica con las víctimas de abuso y de acoso que es muy complejo y que hay que entender bien, no es tan fácil juzgar y no hay que juzgar si no tenemos todas las piezas del rompacabezas. Una mujer valiente. Sí, sin duda. Muy bien, Luis Gerardo, o sea, como él dice, no se puede juzgar si no se tienen todas las piezas en la mano. Supóngome yo que él tiene todas las piezas en la mano. Claro, claro, ahí lo dijo todo, ahí está, tiene todas las razones, muy complicado opinar de este tema, de las dos partes. Hablando de Gustavo Loza, Gustavo Loza, acaba de salir Mari Carmen, su exesposa, a defenderlo. Sí, sí, sí. La semana pasada. Y Mari Carmen, me voy enterando que se casó con el hermano de Lucero, de Lucerito, la electricita. Con Toño. Con Toño Ogaza. Es su nueva esposa, pero estuvo casada con Loza, después con una persona de la cual enviudó y ahora con Ogaza. Ándale, pues, que nos cuéntame, le vamos a decir a la próxima que la veamos. Ok. Bueno, pues, vamos a estar dando detalles más adelante de lo que nos vayamos enterando acerca de esta situación, pero... Gracias. 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 Gracias.